Los diputados del partido Nuevas Ideas se mostraron satisfechos por el trabajo realizado por este órgano de Estado durante los primeros 100 días, periodo en el que según ellos han regresado la Asamblea Legislativa al pueblo salvadoreño. Porque durante 30 años estuvo secuestrada y eso creo que es lo principal. Hemos visto de una institución letargada, de una institución inoperante, de una institución que funcionaba para pequeños sectores del poder a una institución que de verdad está trabajando de forma acelerada, continua y constante para llevar decisiones y leyes que sí benefician a los salvadoreños. Hemos visto y le podrán preguntar a cualquier empleado de esta institución que estuvo en las anteriores gestiones cómo antes las comisiones no se realizaban y ahora las comisiones suceden de lunes a viernes. Además señalan que tienen una lucha frontal por parte de la bancada Cian contra la corrupción. Les vuelvo a pedir a los salvadoreños con humildad que nos tengan paciencia, que la bancada Cian va a seguir trabajando de forma incansable para solventar y para subsanar todo lo que se dejó de hacer por décadas. Porque no fueron años, fueron décadas a los que se mantuvieron a los salvadoreños olvidados. Incluso ustedes lo pueden ver y lo pueden contestar. Solo vean la infraestructura que heredamos. Es una institución que recibe 58 millones de dólares al año y vayan a ver las condiciones del edificio y de todo lo que está, porque su principal preocupación era engordar sus cuentas. La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Sueci Callejas, detalló que se han tenido avances en materias como educación y salud en estos primeros 100 días. Hemos aprobado más de 600 millones de dólares para inversión en salud, en educación para la primera infancia a través del plan de la política nacional Crecer Juntos, que ha sido impulsado por nuestra primera dama Gabriela de Bukele. Y por supuesto esto no tendría ningún sentido si no seguimos trabajando por mejorar el bienestar social de todos los salvadoreños y las salvadoreñas que habitan nuestro país. Para el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, el país está logrando más avances en comparación a la legislatura anterior. El balance para mí es muy positivo porque hemos desentrampado un montón de cosas, se han aprobado muchas leyes. Al principio entiéndase que los normales que vinieran del Ejecutivo, por ejemplo el mismo sábado 1 de mayo que nos instalamos y las siguientes dos sesiones no podían venir piezas de las comisiones, no había, recuerden que solo Nuevas Ideas sacó dos tercios de los diputados, no iban a haber piezas en las comisiones que fueran debidos. Sin embargo el diputado de Arena, Mauricio Linares, criticó que la mayoría de aprobaciones que se han hecho en estos más de tres meses han sido iniciativas que ha enviado el Ejecutivo. El reciento es lo que sucedió el primero de mayo, donde hubo una quiebre del Estado de Derecho en el sentido de que se aprobaron o que se eligieron nuevos magistrados, se eligió un nuevo fiscal debido a la cantidad de votos que se mantenía en ese momento. Se habla mucho que estamos por, para y con el pueblo, pero se aprobó una ley Bitcoin que eso le va a dar más problemas a la población en general y que dicen de que todo se le consulta al pueblo y esto no se le consultó absolutamente a nadie de lo que es en general el pueblo en general. Los diputados de Nuevas Ideas y Gana se han comprometido a iniciar el análisis de temas como pensiones en las próximas semanas, para así llevarle solución a los problemas de las familias salvadoreñas. Alexi Juárez, Meganoticias 19.